Hola, soy Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Seguro que muchos y muchas os preguntáis qué pasa con el famoso pacto educativo del que tanto hablan Partido Popular, Ciudadanos y el ministro Méndez de Pío. Pues bien, lo cierto es que después de muchos meses y después de muchas comparecencias, la subcomisión, que en teoría se iba a encargar de este asunto, no ha avanzado demasiado. De hecho, no ha aprobado en una sola propuesta. Por eso, a estas alturas pensamos que el gobierno no busca otra cosa que ganar tiempo para aplicar y maquillar la lonce. Mientras tanto, España sigue a la cola de la inversión de los países de la OCDE. En los últimos siete años, como ha denunciado la marea verde, los gobiernos de Partido Socialista y Partido Popular han recortado más de 7.000 millones de euros en educación. Esto se traduce en que nuestros niños y niñas tienen que estudiar en barracones, que contamos con 25.000 profesores menos en nuestros colegios o que tenemos aulas más abarrotadas, donde enseñar es más difícil. Este modelo educativo del Partido Popular está en las antípodas de lo que queremos para nuestro país. Un pacto educativo digno de tal nombre debe comenzar con la retirada inmediata de la lonce, con la defensa de la escuela pública y con una inversión sostenida que nos permita obtener cambios reales. De hecho, nosotros ya planteamos una iniciativa el año pasado que exigía dos cosas muy claras. Por una parte, derogar el decreto 14-2012, el decretazo de recortes en educación, que todavía sigue vigente, y por otra, alcanzar progresivamente una inversión del 6% para llegar a la próxima década con una educación de calidad, similar a la del norte de Europa. Aunque esta iniciativa fue aprobada por mayoría en la Comisión de Educación del Congreso, el Gobierno ha decidido hacer caso omiso y sigue planteando nuevos recortes en los presupuestos de 2018. Parece que para rescatar autopistas hay dinero, pero no para nuestras escuelas. ¿Qué credibilidad puede tener este Gobierno para alcanzar un pacto educativo cuando incumple sistemáticamente y semana tras semana lo que aprobamos en el Congreso? Lamentablemente, parece que ninguna. Pese a ello, nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando por el proyecto educativo que merece nuestro país, del lado de la comunidad educativa y defendiendo siempre la educación pública, que es la única que garantiza el derecho a la educación de todos y de todas. Porque como hemos defendido estos años en las calles, la educación no se vende, se defiende.